de ahorro y crédito. Es una iniciativa que ya tiene algunos años atrás, se lo realiza en otros países. El año pasado participaron 176 países. Este año se ha disminuido la cantidad, pero bueno, poco menos. En todo caso, se mantiene esta iniciativa que es muy importante para todo el mundo. La Semana Mundial del Dinero o la Global Money Week, este año tiene como eslogan, construye tu futuro, sé inteligente con el dinero. ¿Y cuál es el objetivo? Pues concienciar sobre la importancia de garantizar que los niños y jóvenes adquieran gradualmente conocimientos, habilidades, actitudes, comportamientos necesarios para decisiones financieras sólidas que tengan un futuro. Ese es el principal objetivo, mi estimado Ober y la audiencia. Ah, qué bien. Entonces, esto es aplicado a otro país, pero dada el éxito que tuvo, se lo ha comenzado a difundir en todos los países de América Latina, también por lo que entendemos, ¿no? Así es. De pronto voy a contar algo allí. El año pasado nosotros también participamos de esta iniciativa. Tuvimos la participación de 100 niños aproximadamente, de entre 8 a 29 años. Y como tú bien lo dijiste, pues la acogida fue muy buena y por eso este año pues fuimos con más ímpetu y vamos a tener ya el fin de capacitar al menos o en promedio unos 200 niños. Esto es exclusivamente para niños, ¿verdad? Estamos hablando de niños y adolescentes. Y jóvenes, hasta 29 años. Ah, casi estoy yo ahí, ¿no? Así es, casi, casi. Por un poquito nomás. Entonces, con esto, ¿se conciencia en qué? Si bien ahorro dinero, pero ¿para dónde va ese dinero cuando yo vaya creciendo? Tal vez ustedes van haciendo camino para decir, chévere, mira, vas a comenzar a ahorrar, pero esto te va a servir como para proyectarte en un negocio a futuro. Tal vez hay esa conversación. Sí, mira, justamente tenemos la experiencia del año pasado. Yo recuerdo muy claro, precisamente el día martes 23 de marzo, capacitamos a niños aproximadamente de 60, de entre 8 a 12 años. Y te cuento que fue una experiencia muy bonita, acogedora, agradable, que estos niños al siguiente día de que nosotros les dimos las capacitaciones, motivaron a sus papás para que les saquen una cuenta en la cooperativa porque ya ellos querían emprender, querían iniciar ya sus negocios. Sus negocios. Bueno, fue muy motivante. Entonces, esa es la idea principal. Primero, es un principio ahorrar para un fin común. Y luego, pues, motivarles a que hagan sus presupuestos, hagan planes de ahorro para un fin común, precisamente para comprarse, no sé, algo necesario para ellos. Identificar cuál es la diferencia entre gastos y un costo. Y obviamente, pues, que se motiven a que emprendan. Esa es la idea principal. Muy bien, estamos correcto con aquello. Ahora, ¿cómo hacerlo? Eso lo estaremos abordando con la doctora María Ester, que ya va a ingresar, mi querido Félix. Con esto estaríamos contigo, la información. Hay mucho por compartir, pero el tiempo es súper corto. Entonces, ya vamos a esperar el contacto con la doctora también María Ester, ¿no? Ok, muy gentil, estimado. Gracias. Bueno, estamos hablando de la Semana Mundial del Dinero. Vamos a esperar que se conecte la doctora María Ester para poder conversar con ella de qué forma hacerlo. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta fecha? Claro que sí, pero también es importante tomar en cuenta de que cómo yo lo hago. Y si bien la cooperativa La Benefica me ayuda, pues, ahora, ¿cómo yo lo hago? ¿Por qué comenzamos a decir, no, es que la crisis está dura, no se puede ahorrar nada, etc., etc.? Entonces, ponemos este promo y ya regresamos con la doctora María Ester. YouTube es la plataforma de reproducción multimedia más buscada del mundo. Y nosotros estamos ahí. Búscanos como Ciudad al Día. Revisa nuestros reportajes, documentales, historias, entrevistas especiales. Ciudad al Día. Contenido actualizado en línea en todo momento. Recuerden, hay un número telefónico para que usted pueda comunicarse con nosotros. Ahí está el número telefónico en pantalla. Ya saben, 098-428-1050 es el número telefónico de Ciudad al Día. Por otro lado, recuerda que en el Carmen está MegaNet. El Internet súper rápido, más rápido y necesariamente para oficina, hogares, trabajo. Tú quieres un Internet que no se te caiga cada rato, recuerda que ahí está MegaNet. Puedes encontrarlos en su oficina o puedes comunicarte con ellos. Además, brindan asesoramiento y mantenimiento de computadora. Porto Viejo y Berilor. Y MegaNet, el mejor Internet del Carmen. Son las 7.26. Con aquello, entonces, vamos a entrar a continuación con la doctora María Ester Basurto. Porque ahora sí necesitamos saber las herramientas, ¿no? Ya estamos nosotros conscientes de que existe esta semana. De que se han hecho talleres y de que llegó y, bueno, muchas cosas más. Pero ahora, ¿cómo hacerlo si la situación está difícil? No hay dinero, no hay plata, no hay centavitos. Doctora, buenos días. Gracias por estar acá. Muy buenos días, Robert. Muchas gracias por el espacio. Realmente es muy importante el emprendimiento o la misión que está haciendo en este caso la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que por segundo año consecutivo nos utiliza a nosotros como cooperativas de ahorro y crédito para poder llegar con estas capacitaciones a los jóvenes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que en toda crisis, por difícil que sea, siempre va a haber la oportunidad de ahorrar. Y es justamente el objetivo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria al permitir que nuestros jóvenes y niños desde muy pequeños vayan concienciando de la importancia que tiene el ahorro, de la importancia que tiene ir construyendo un futuro. De hecho, así se llama la campaña, Construir tu futuro con el ahorro inteligente. Entonces, yo creería que más que hacer un ahorro, también tiene la importancia en tomar decisiones inteligentes en este momento. Ustedes saben que a veces los padres, cuando el niño le pide algo y le dicen, no, es que no hay presupuesto, ellos no entienden, ¿verdad? Porque no tienen la conciencia de que en estos momentos la situación está complicada. Pero cuando si ya ellos se los va motivando y se los va concienciando que hagamos un gasto realmente inteligente, que no hagamos un gasto por impulso, sino que de manera inteligente, cuando se lo conciencia de qué es el ahorro, de qué es un presupuesto, de qué es un plan de ahorro, de que desde su pequeña edad yo puedo hacer un plan de ahorro y puedo obtener lo que quiera o puedo ahorrar para mis necesidades. Esa es la forma en que vamos a capacitar, vamos a hacer una capacitación. Hemos pedido, la superintendencia en este caso ha también involucrado al Ministerio de Educación y vamos a hacerlo con unidades educativas. Ya lo hicimos, como dijo el ingeniero Félix, el año pasado, pero este año asimismo también ya tenemos conexión con dos unidades educativas, que es la Maripier Curi y la 3 de julio, con instituciones que vamos a llegar a los estudiantes para poder hacerles entender de qué forma sí se puede ahorrar aún en la peor crisis, que sí podemos hacer una concienciación y ir construyendo nuestro futuro. Esto lo hacemos, o uno de los objetivos que tiene la superintendencia es precisamente que ese niño, que ese joven vaya construyendo o vaya culturizándose en ahorrar para que luego en el futuro pues tome decisiones inteligentes y adecuadas. Estamos hablando también de impulsar a nuestros hijos, ya está bien, no hay dinero, no te puedo dar dinero, pero ¿qué hacemos para que tú consigues ese dinero y hacerlo? Y lo digo por experiencia propia porque con mis hijos en casa decimos, a ver, ¿qué hacemos? Ahí está una fruta que se pudre, hagamos jugo y vendamos jugo, ¿no? Ahí hay verde, hagamos bola y vendamos bola de verde, por ejemplo, ¿no? Entonces también es un poquito de sembrar esa semillita en la mente de nuestros niños y decir, no, sí se puede, o sea, de esa basura construyamos algo lindo y podamos vender y que la gente puede comprar y de esa forma yo hago dinero y puedo ahorrar, ¿no? Exactamente, optimizar los recursos porque como tú lo dices, muchas veces, y nos pasa creo que a todos los padres, que a veces compramos en nuestras neveras hay cosas que se dañan, hay cosas que ya no sirven. Lo mismo pasa cuando vamos a una tienda y decimos, es que me gusta este juguete, el niño dice, me gusta este juguete, o el joven dice, me gusta esta prenda de vestir, mami, cómprame, pero luego vamos a los armarios y nos damos cuenta que eso está allí sin utilizarse, que vamos a las neveras y las cosas se están dañando. Entonces, de esa concienciación también trata el objetivo que tiene la superintendencia de llegar con esta Semana Mundial del Dinero, que se va a llevar a cabo del 21 al 25 de marzo. Ya lo hicimos el año pasado, nos dieron buenos resultados, motivamos a los niños, y como decía el ingeniero Félix, fue gratificante cuando los niños le decían a sus papis, háblame una cuenta en la benéfica, porque nosotros ya queremos ahorrar para nuestras propias cosas. Y eso es lo interesante, porque el niño, como el joven, debe de entender también que no todo viene del padre, que no todo debe venir a mesas hervidas, sino que también podemos ir contribuyendo nosotros, ir ahorrando y tener sus cosas. Tal vez no en esa edad de niño y adolescente, probablemente no podamos adquirir cosas grandes, ¿verdad? Pero sí podemos ir culturizando y ya inculcarle al niño que vaya ahorrando de poco en poco para que vaya obteniendo lo que él vaya deseando, como un libro, como una tablet, como un teléfono, no se me ocurre. Entonces, poder ir construyendo esa conciencia en el joven y en el niño, que vaya haciendo esa concienciación. Y lo que tú decías, para mí también eso es muy importante, que sembremos eso, la concienciación de hoy, de este presente, que ellos también deben ayudar a construir a sus padres, ser conscientes de que en este momento no podemos comprar todo, que más bien todos en la familia debemos aunar esfuerzos para poder construir un futuro para todos. Y ese construir se hace a través del ahorro. Yo creo que cada persona como política debe adoptar que de su sueldo o de lo que gana debe ahorrar mínimo el 10% de su sueldo, que no debe gastarse todo lo que se gana. Cuando gastamos más de lo que ganamos, entonces vamos a vernos en problemas serios. Es por eso que se le va a inculcar a hacer un presupuesto, a hacer un plan de ahorro, a concienciar sobre el ahorro, a también inculcarle a priorizar gastos, que no siempre nos debemos dejar llevar por el impulso, y que el niño y el adolescente tenga estas herramientas a la mano y pueda realmente, como dice el eslogan, construir tu futuro de una manera inteligente. Otro punto también a agregar ahí es que nosotros sucedemos de que somos bolsillos diferentes. Mi esposa gana un dólar, yo gano dos dólares y nunca unimos ese dinero para la familia, sino que toma, yo te doy centavos para que puedas comprar X cosas. Nada más pongo como referencia. Entonces también con esto también estamos tratando de meter en la cabeza de los niños que cuando formamos un hogar se vuelve una sola comunidad y no hay que dividir esos recursos porque tú estás comiendo de la comida que tu esposa compra, sea donde venga el dinero. Entonces se unifica todo aquello y de esa forma pueden salir adelante y poderse proyectar unas vacaciones, poderse proyectar una inversión, poderse proyectar muchas cosas. Ahora, la forma de la Semana Mundial del Dinero sí era hacer actividades, ahorrar dinero, pero con el paso de este año, de la pandemia, hemos visto que también se puede ganar dinero a través de las plataformas sociales, a través de Internet. El hecho mismo de que yo sé sumar uno más uno y la otra persona no sabe, yo les vendo mi conocimiento también, tal vez es una de las actualizaciones para esta semana. Sí, también en este año la superintendencia topa este tema, no digital. Tú lo has dicho, hoy por hoy este es el boom y yo creo que de acuerdo a los estudios que se han realizado hay 10 años más dentro del mercado digital para que podamos vender nuestros productos. Y es lo que tú dices, hoy hay, escuchaba la semana justamente pasada en una conferencia, hay personas que están vendiendo digitalmente y están vendiendo muy bien, están vendiendo sus conocimientos y muchas veces, por ejemplo, la semana pasada veía que un señor decía, yo no sé nada de ganadería, pero estoy contratando a un especialista y estoy dirigiendo mi producto a ganaderos para que sepan ganadería de leche y estoy vendiendo para ver cómo ellos pueden hacer un proceso adecuado y que realmente puedan sacarle el provecho. Es lo que tú decías, yo vendo lo que conozco y lo que sé y le enseño a otras personas. Las otras personas también me retroalimentan de lo que ellos saben y este tema digital es, hay tantas plataformas ahora, es el Instagram, el Facebook, bueno, y que el TikTok también, que de una u otra manera nos está ayudando a vender. Y yo les digo por experiencia propia, cuando tú haces este tipo de publicidades, tu negocio incrementa. Yo tengo una lavandería ahí y cuando hago publicidad, créeme que se me triplican las ventas. Entonces, todo este tema también le vamos a inculcar al niño, que no solamente el tema digital sirve para estar ahí mensajeando todo el día, estar chateando con sus amiguitos o estar en un juego XY, sino que más bien también el tema digital hoy por hoy es una herramienta muy poderosa que nos sirve para emprender y emprender de manera inteligente y que nos lleven, o sea, a vender lo que sabemos. Y eso nos hace más diestros en el comunicarnos con el público. Bueno, tiene muchas ventajas y eso también le vamos a inculcar a nuestros niños y jóvenes en esta Semana Mundial del Dinero. Yo creo que la superintendencia este año ha sido bastante integral en los temas de capacitación porque también ha incluido incluso el tema tecnológico, que yo pienso que ahí está una herramienta a la disposición y que vamos a ir, como su eslogan lo dice, construyendo un futuro mejor para todos, para lograr un mundo que funcione para todos, porque de eso se trata, de que todos, como tú decías antes, no dividir recursos dentro del hogar, no trabajar aisladamente cada miembro de la familia, sino que construyamos un futuro que funcione para el hogar, para la familia y que funcione para todos, porque cuando tú tienes eso de dar, pues recibes, ¿no? Esa es la idea, mi querido Robert. Muy bien, con eso estaríamos ya finalizando. Solamente para hacer fuerza la cooperativa La Benéfica, o sea, en este caso una madre está viendo, un niño está viendo esta información, ¿de qué forma se puede acercar a La Benéfica para justamente recibir ese asesoramiento? Bueno, nosotros hemos ubicado, hemos hecho conexión con dos instituciones, como te decía al inicio, porque eso es lo que nos ha dispuesto la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en este caso lo hemos hecho con la Unidad Educativa 3 de Julio y la Unidad Educativa Maripier Curi, pero sin embargo también estamos en La Benéfica recibiendo, si en caso quieran inscribirse, estamos enviando en las dos unidades educativas a través de un enlace donde ellos tienen que llenar un formulario donde nos ubiquen las edades y todo eso, porque la idea es segmentar, ¿no? De acuerdo a la edad, dividirlos por grupo, que se va a dar el 22 y el 23 de marzo, con la finalidad de hacer una capacitación más óptima. De eso se trata, y ahorita ya tenemos el enlace, ya hay más de 50 participantes, me imagino que hasta hoy y mañana ya se han de sumar unos 100, porque la meta a nivel de todo el país de la Global Money Week es llegar a más de 56.000 niños y jóvenes. Esperemos que la meta se cumpla, porque hay muchas, todas las cooperativas del país se han sumado, están también contactadas, más de 319 unidades educativas, porque la superintendencia ha mandado a la disposición también al Ministerio de Educación que se dé apertura para esto. Entonces nosotros en este momento estamos enfocados en la unidad educativa 3 de julio, pero si algún joven aparte quiere recibir la capacitación, puede acercarse a la cooperativa, nosotros le damos el formulario y lo unificamos en los días que vamos a estar, porque de hecho también se me olvidaba, vamos a hacerlo este año ya de manera presencial, que es una capacitación un poco más enfocada, ¿no? Muy bien, entonces ya saben que las herramientas existen, termina la semana de Global Money Week, la Semana Mundial del Dinero, no importa, cooperativa La Benéfica también está con los brazos abiertos para poder también brindar ese asesoramiento, porque si bien es una cooperativa que capta recursos, socios, etcétera más, pero también es una cooperativa que brinda servicios a la localidad, como este asesoramiento que nosotros en nuestro momento hubiéramos querido, doctora, decimos nos hubiéramos comido el mundo si hubieran esta herramienta en nuestros tiempos. ¡Guau! Sí, es verdad, o sea, si tantas herramientas que hay a la disposición de hoy día, pues las hubiésemos tenido antes, nosotros imagínate yo ahorita ya con mis 51 años y todavía a mí sí se me complica un poco ya la tecnología, no tantas bondades que presenta, pero sin embargo es la importancia, creo yo, de como tú dices, que ese niño, ese joven, a esa edad, a temprana edad, pueda utilizarla y construir un futuro que funcione para su familia y para todos. Verdaderamente yo le doy las gracias también a la benéfica por acoger este tema, porque la superintendencia dice, bueno, no es obligatorio, pero sí es un tema que lo han acogido, al menos aquí en Manaví, todas las instituciones cooperativas, con la finalidad de llegar a este niño, porque esa es parte de nuestra obra social también, educar, porque un país educado, pues construye un futuro realmente prometedor para todos. Gracias doctora, nosotros estamos agradecidos de esta información importante, pues nos estamos viendo y hablando en cualquier momento, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, con nosotros ha estado la doctora María Esther Basurto, quien es parte de la Comisión de Educación de la Cooperativa La Benéfica, hablando de la Semana Mundial del Dinero. Importante, entonces, nosotros con esto nos hemos pasado unos minutitos, pero necesario para que ustedes obtengan la información.